Bueno, no realmente, esas personas tienen un trabajo que hacer y lo hacen Sí, bueno, yo nací, bueno, creo que ellos son como yo Ellos son muy felices, yo creo que siempre vivimos una vida común No tuvimos ninguna luxurias, pero nunca hubiéramos Y creo que ellos son muy orgullosos, como yo Desde el oeste de Buenos Aires, para todo el mundo Llega Radio Elvis Far Away Una charla de amigos y la mejor música de Elvis Presley Un programa 100% Elvis It's your baby It's your heartache Yeah, it's your baby It's your heartache Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Radio Elvis Far Away Es un capítulo más en este año nuevo que estamos comenzando, ya el tercer capítulo de este año, ¿no chicos? Paul, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Encantado, Lleon Leo ¿Cómo andas? Abrazo querido Así es, es el tercer capítulo del año grabado, de la nueva segunda temporada 2018 2018 2018 y creo que venimos con una racha importante Muy bien, muy buenas críticas del último programa que hicimos Buenas repercusiones Y estamos empaladísimos, ¿no? Sí, creo que venimos metiendo un listado de temas impresionantes, como siempre manejamos ahí entre los masters, tomas alternativas y como siempre tratamos de no aburrir Un poquito de todo, Leo ¿no? Tu 70s en vivo Hoy Leo Tu espontaneidad Hoy estoy cansado Tu carisma Hoy Leo está muy 70s por lo que vimos Y apagado, pero bueno Sí, está cansado Leo No, queríamos hablar a la gente, un segundito lo vamos a robar, no va a ser mucho tiempo Estamos embarcados en una movida solidaria, importante Así es, como ya lo dijimos en el programa anterior y como lo habrán visto en Facebook Lo vamos a decir hasta que sea la fecha Sí, lo que queremos es que se nos, ¿cómo decirlo? Que se nos unan Que se nos den una mano Que participen Es una movida solidaria para el merendero La Porteña El viernes 15 de junio a las 19 horas Cabe aclarar que todo lo recaudado va a ser donado Claro La plata recaudada Se van a comprar alimentos Se van a comprar alimentos Y todo ese alimento va a ir al merendero La Porteña De Moreno Así que es una entrada de 100 pesos Hoy creo que ni al cine podamos ir por 100 pesos Leo, 100 pesos no son nada No, 100 pesos no son nada Y un granito de arena de cada uno Podemos hacer algo importante Y creo que van a ver Estamos armando acá con los chicos un ground show Un video que va a ser proyectado en dos partes Para no cansarnos Claro, claro Un rato cada uno Hacemos un break Ahí en el medio De unos 20 minutos aproximadamente Vamos al baño Tomamos algo Y volvemos para cerrar el evento A todo Elvis Y en doble pantalla Y volvemos a repetirlo Que el que no puede llegar a ir Puede comprar la entrada para colaborar Claro, claro Que es lo importante O regalárselo a un amigo Regalárselo a alguien Un regalo de cumpleaños De aniversario Y pasar una velada Tampoco hace falta que seas muy fanático de Elvis Para poder ir a ver el show No, no, es lo que hablaba el otro día con la gente Te podes divertir un rato y escuchar buena música Que por suerte hay gente que está respondiendo Gente que no es fanática de Elvis Y en caso de que compren Y ustedes quieran ir al evento Y quizás en esa fecha Se les complicó por algún motivo Por el trabajo Por lo que sea Está muy bueno que puedan aportar Y si no pueden ir Se lo dan a un amigo Es un evento cultural Si Cultural dedicado a Elvis No se olviden eso No solamente para el fanático de Elvis Sino al que le gusta la música Va a ser un show dedicado Recordamos la fecha El 15 de junio Viernes 15 de junio, 19 horas Auditorio Universidad Maimonides A los cuales estamos muy agradecidos Nombro otra vez a Daniel Lambré Por prestarnos la instalación Que hizo un esfuerzo enorme Para conseguir el auditorio Y que podamos hacer esto posible Para esta movida solidaria Para el merendero La Porteña de Moreno Lo que vamos a proyectar en pantalla gigante Es un recorrido en general Vamos a arrancar con los 50 Seguido por los 60 70 en vivo 70 en estudio Si podemos poner algo Si vamos a tratar de poner algo en estudio Como hacemos con el programa de radio Si partes de Tampoco queremos adelantar mucho Pero quiero que sepan eso De que va a ser un recorrido Por su carrera Como dice Fernando Hacemos en el programa de radio Exactamente Para que nadie se aburra Y todos se vayan contentos A la gente que escucha Perdona A la gente que escucha el programa Si le gusta el programa Le va a gustar el show Sin dudas Así que son todos invitados Y a quien no escucho el programa Y vaya al show Creo que se va a ver muy contento Y aparte de estar No se Reunidos con gente Conocernos 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 Como vamos a decir nosotros también Calculo Exacto Si nosotros gastamos Mil y pico de pesos cada uno Por eso Para ir a Luna Park Y no es un evento solidario Claro Pero está bien Vamos a ver a Elvis De acá por 100 pesos No es un evento a nivel Del que traen de allá de afuera Obvio que no Pero estamos colaborando Seguro Dale me encantó Buenísimo Seguimos con el programa Vamos a arrancar con el programa Vamos a la música entonces Y volvemos a lo clásico Que viene Fernando con su arranque Si Igual lo estuve revisando un poquito Y hoy me parece que Se metieron un poquito con lo mío también Ustedes Si totalmente Bien Por Leo Si El programa que viene Calculo que lo voy a invadir un poco más El sector de Leo Está bien Pero bueno No en cualquier momento Voy a saltar con otras Con otras écadas Porque si no Si si Podemos ahí Cambiamos las épocas Arrancamos entonces Bueno Ferchu Con que vamos a arrancar Que traes Yo voy a ir con una de las películas Más favoritas de la gente Si No soy de las mías Esta entre las mis favoritas Pero no en mi top 3 Están mi top 10 Si fuimos a preguntarse Un top 10 de películas Están mi top 10 Es muy grande el top Ya le dijimos 3 o 5 Si no pero No se de cual estas hablando Viva Las Vegas Es una de las más conocidas Es una de las más conocidas Elvis Una de las más taquisieras Lo que más le gusta a la gente Podría decirlo Que en el programa anterior Le pegamos un palito Claro Es de las que más a veces se dio en la tele también La más conocida Exactamente Esta bien porque la coprotagonista era Anne Margaret Una muy bella mujer Muy carismática también Tuvo una pequeña historia ahí con Elvis Y después una gran amistad en los años siguientes Yo voy a ir con una canción que a mi me encanta de la película Que es You Are The Boss You Are The Boss Bueno Un temazo Canta a duo con Anne Margaret A duo con Anne Margaret Muy bien hecho por cierto Si Que ella era la jefa Exactamente En el video de la película Exactamente Elegí la toma 3 Una toma alternativa Alternativa Esto es alternativa Alternativa Grabado el 11 de junio del 63 Así que bueno Espero que la disfruten gente Bueno hacemos el bloque más corto ahora Porque pusimos un poco largo Entonces Ferchu vamos con Con You Are The Boss Con Anne Margaret When it comes to twisting I just gotta keep insisting Oh baby You should do swing When it comes to twisting I just gotta keep insisting Oh daddy Hey You are the king Baby You got me beat up and down Inside out and across But in the middle of the night When the moon is shining by You're the boss Hey You talking about Dancing in and down Home romance And big daddy You make the scene Talking about Dancing in and down Home romance And oh baby Yeah You are the queen Man when push comes to shove When it comes down to love Your horse Oh Oh But in the middle of the night When the moon is shining bright Baby You're the boss Yeah You're the best of everything You're the piece You're the one You're the diamond You're the pearl You're the best of everything And daddy You're my mother Baby You're my girl When it comes to knowing Which way the wind is blowing Oh baby You sure are wise When it comes to knowing Which way the wind is blowing Baby You take the prize Baby You're a genius When it comes to cooking up Some chili sauce Mmm Mmm But in the middle of the night When the moon is shining bright I think you're the boss 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 But in the middle of the night When the moon is shining bright I think you're the boss You're the boss You're the boss Yeah You're the boss Mmmm You're the boss You're daddy You're the boss Mmmm Baby You're the boss Oh, tinyo Yeah You're the boss You're the boss Oh, you're the boss Tell me about it Talk to me Este mazo ahí de Viva Las Vegas para el amigo Eduardo de Uruguay que sé que es fanático de la película y de Anne Margaret. Un saludo para Eduardo que se contactó con nosotros. Se contactó, bueno hablando al respecto de eso, le vamos a hacer llegar la forma, quiere comprar una entrada, bueno es muy variedero. Lo mismo la amiga de Chile, la turca. Calculen el precio nuestro, la entrada serán 5 dólares aproximadamente, después combinamos para arreglar un depósito por Westerud. Ojalá pudieran venir, sería espectacular, pero bueno. Si es complicado, porque sabemos que es complicado. Pero la voluntad, sí, la verdad que… Y la colaboración. Exactamente. Bueno gente seguimos con el programa, volvemos de The Furture y sus películas. Si, you are the boss, you are the boss, te mazo, mucho más arriba con Leo. Mucho más arriba con Leo, a ver Leo que tenés. Yo me voy 10 años más adelante que vos, al 73. 73, ¿qué vas a hacer al 73? No, voy a ir al clásico que es La Loja, Hawaii. Ah, sos innovador, pero sí. No, igual no. Lo que pasa es que la otra vez hablábamos con Leo, hablábamos con Leo que no pusimos nada, no tocamos nada de lo que va del año de Hawái, que bueno… Que fue en enero, otro aniversario más. Claro, exacto. Exactamente y bueno, lo pasamos de largo, así que bueno… Pero el año pasado tampoco pusimos me parece, ¿no? No acuerdo. No, no, es la primera vez que vamos a poner algo ahora. Así que… Se merece, se merece. Se merece, pero es un temático, es un buen evento único. Primer concierto vía satélite, hecho por un artista, así que bueno… ¿De qué fecha Leo? El 14 de enero del 73, sí, me voy a un temazo que, bueno a mi viejo que le gusta mucho escuchar las canciones de Elvis, pero traducidas, le puse este tema y a él le fascinó y bueno… Me imagino que tu viejo va a venir al evento. Sí, posiblemente sí. No, posiblemente no, tiene que venir. Es muy probable que venga. Bueno, el tema es Welcome to my World, Bienvenido a mi Mundo, es una vieja country, muy linda canción Leo. El otro día me hiciste escucharla por Dick Martin, te felicito Leo, creo que es una canción que identifica cuando uno empieza a escuchar a Elvis ¿no? Sí, sí, sin duda. Bienvenido al mundo de Elvis. Esto allá por los 90, 90 y pico, no sé si será el 92, 93, Fosfer, le habías prestado el VHS a mi vieja, me parece, y es lo primero que vi es el de Hawái, el concierto de Hawái. Claro, es lo que hablábamos y lo decimos siempre que la gente cuando empieza a ver en video o algo, y te enganchas por lo que te prestan, te ves con Hawái y Concert. Claro, yo vi Hawái y después estos y series. Sí. Después te presté también, me acuerdo que eras chiquito, te lo presté a tu viejo, un VHS de Lost Performance. De Lost Performance, también, también una película. Exactamente. ¿Te la tenías Leo? Sí, 8 años. Un poquito menos. No, menos. Entre 5 y 6. Un burrete. Un burrete. Así que bueno Leo, vamos con esto de Hawái. Vamos a recordar el tema, sí. Welcome to my world. Bienvenido a mi mundo. De La Loja Leo. Bienvenido a mi mundo. De La Loja. No el alternativo. No, no, alternativo no. Del show en vivo. Buenísimo. Bueno, disfrútenlo. Bueno. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 así que, igual no se si va a esperar esta canción, pero se la digo igual, a mi me gusta esta canción. La canción es Cotton Candyland de la película The Happened World's Fair, sucedió en la feria mundial, una cosa así. También pusieron rubia con la peli roja. Cuando estuvo de invitado hace dos programas atrás, eligió Happy Ending, que cerramos el programa con ese tema. Esta canción es del 22 de septiembre del 62, de las mejores épocas de él y sin duda, como decimos siempre. Y el 60 y el 63 creo que son. Es una canción cortita, pero es muy lindo tema, muy linda canción. Tipo canción de cuna. Exactamente, le canta en la película a una nena. Así que, vamos con eso. Chau. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, qué álbum! ¿Qué álbum? El álbum? El álbum Good Times mmm. No sé, peneza un poquito ¿Ahí que está? I got a fin in my body ¿está ahí? Si. Si. Yo pondría ese pero ya lo pusimos en el programa. Ya lo pusimos, no. Se vas a poner for the good time. No, no, no. Voy a ir a She wins my reign. Ah mira, te saliste. O sea ella tiene mi anillo, lleva mi anillo, usa mi anillo. O esa te robó el anillo. O esa se fue con todo lo que tenías. No, todavía por suerte no. Te he pedido el 50%. Bueno este tema se lo voy a dedicar a mi mujer que hace ya 8 años que me aguanta. No, para, vamos a contar algo que Leo no lo contó en ningún programa de estos últimos tiempos. Era sorpresa. Leo está por ser papá ¿en cuánto? Sí, en un mes. En un mes más, en mayo. En mayo, sí. Leo va a ser papá nuevamente así que. Felicitaciones. Felicitaciones Leo. Muchas gracias. Y para Pame. La verdad que este tema es para ella porque bueno hace 8 años que me viene aguantando con todo lo que es un prita. Qué buen guante que tiene tu piba. Así que bueno aparte es de novios, digamos un par de meses yo le dedique este tema. Sí. Y bueno a ella, en ese tiempo no le gustaba a Denise. Y no, a la mayoría. Y ahora tampoco. Pero bueno, después con el correr de los años. Tampoco le gustó. No, así es como que ya se acostumbró. Sí, ya le quedaba otra. Muy bien. Y lo cansás, lo cansás. Pero bueno, este es uno de los primeros temas que le dedique. De música, no. Linda canción. Lo volvemos a dedicar entonces para... Sí, para eso. Para mi señora, para Pamela. She wears my ring. Dale. She wears my ring. To show the world that she belongs to me. She wears my ring. To show the a world to see. She wears my ring. To a world she's mine. To show my love. For all the world to see. This time the world ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Un programa 100% Elvis ¿Qué temazo, Paul? Un Elvis crudo, un Elvis auténtico Una locura Esa vocecita, perdón Esa vocecita de raspera que tenía en ese momento De los comienzos Aparte, bueno, como le decíamos recién La calidad de audio no es la mejor Por eso decíamos que subieron el volumen un poquito más Porque, bueno, son las primeras grabaciones de Elvis Donde sonaba todo muy crudo Era una consola Muy, muy A mí es un Elvis que me encanta Yo lo disfruto plenamente Escuchar estas grabaciones de Elvis Como la sinceridad nos caracteriza En todo lo que decimos acá en el programa Yo voy a decir que La verdad es que el tema no lo tenía Bueno Lo estábamos escuchando te dije que no lo tenía Que no lo había escuchado Y es un paso un falso más que da Leo Pero yo prefiero ser sin suerte Nos estamos planteando tu reemplazo Leo Pero no importa Hay varios candidatos igual No, no Lo que le ayuda a Leo es el carisma Es que es un tipo así Carismático Carismático Gracias a eso está en pie todavía Bueno, antes de presentar el tema Mucha gente no lo conoce Decíamos que hay gente que quizás lo escuchó alguna vez Se olvidó O gente que no lo escuchó como Leo Como ese Como esa Leo, perdón Hay muchas canciones Que a veces me las ponemos Porque bueno Estamos yendo de a poco ¿Te acordás cuando puse Milk Call Blues Boogie ¿Lo conocías? Yo te había dicho que no También, bueno No lo tení Y bueno Pero creo que son perlitas Que no todo el mundo escucha detenidamente Por ahí escucha una grabación Que suena mal Y luego esto suena como vertuje Claro Porque no Aparte uno se siente O arrancar en el S56 De la RSA para arriba Ah, claro Aparte uno se siente Y pone generalmente lo clásico Si, lo que suena bien Lo que suena lindo Lo que Porque por ahí Pero creo que todos Tienen que pasar por esto Si, sin duda Sin duda Y me incluyo Todos tenemos que pasar por lo que es esto Pero bueno Es preferible decir No lo escuché A decir Bueno, así que recomendamos Este FTD A Boy From Tu Pelo Este tema fue Como dije El 6 de junio del 55 Y volvemos ahora con Ferchu Si, no antes Para recordar más a la gente Lo del evento Lo del evento El 15 de junio Pero recordemos el título Que no lo dijimos El nombre El título es muy sencillo Pero muy hermoso Si Esto si es Elvis Esto si es Elvis La traducción de Das The Well It Is Si En castellano Y decidimos La idea fue de Fernando Es el disco que nos marcó De chiquito Que ya contamos La historia varias veces Por eso es el nombre del evento Del evento Así que el viernes Solidario Viernes 15 de junio El gran evento solidario 19 horas Una hora linda ¿no? Porque vos salís de Tauro Si, después de Tauro Si Tenés un lugar cerca Si venís de provincia De capital Termina lo que es la semana Formal Es un viernes Es el barrio de Caballito Repetimos Universidad de Maimonides El auditorio de Hermoso ¿Cuánto está de la estación? Ocho cuadras Ocho cuadras De la estación de Caballito Fenómeno Caminando tranquilamente Prometemos subir unas fotos Del auditorio Para que lo vean Próximamente Próximamente Igual se subió hace poco Un video Promocional Del evento Con imágenes Pero vamos a seguir Compartiendo imágenes Hay tiempo todavía Promocionando el show Y le pedimos a todos Que se sumen Eso si Es una capacidad limitada 340 personas Es la capacidad Del auditorio Vamos a hacer unos sorteos Unos regalos Para la gente Vamos a sortear Con la entrada Hay un troquel Con un número Para participar De un sorteo Que haremos En el intervalo Ya hay varios Que tienen la entrada Haremos sorteo En el intervalo Calculo Sí, seguro Seguro El show va a estar Divido en esas dos partes Esperemos contar Con la mayoría De la gente posible Repetimos Viernes 15 de junio Auditorio Universidad Maimonides 19 horas 19 horas En el barrio De Caballito Y contamos Con todos ustedes Y se pueden comunicar A ElvisFaraway Arroba Gmail.com Y si no Los muros Perdón Alevis Si no Los muros personales De cada uno Exacto Si El problema La consulta Estamos en Instagram También Como ElvisFaraway El Youtube El canal de Youtube Como siempre Está Leo Está Paul Leo Que querían decir Querían decir Que es 100% solidario 100% Todo lo recaudado Va a ser para comprar Alimentos no merecederos Para el comedero La Portena Exactamente Eso hay que dejarlo claro Si, si, si Para que no haya confusiones La plata La plata no es Digamos Va a sonar mal No es para nosotros No Por eso Por eso insistimos En que no pueda ir Compre la entrada Y la regala Claro Pero el valor Es comprar la entrada Exactamente Bueno Vamos a seguir Con el programa Ahora Dicho todo esto Y yo voy a saltar Una película Del 67 La película Clamback Leo Clamback Si, bueno Viste que te conté Hace dos bloques Anteriormente Que vos Me prestaste Le prestaste a mi A mi papá A tu papá Le prestaste De Hawaii De Puerto Rico Bueno Le prestaste también La película Clamback Mirá No me acordaba Yo me acordaba De ese VHS Si, si, si Está bien La vi como 4 o 5 O de como 6 Pero ¿sabes de donde la sacó Esto si la tenés No digo Si la tenés vista Ah, vista Ah, si, si Bueno Pero ¿sabes de donde sacó Fernando esa película? El VHS La grabamos Creo que la grabó Si La grabamos al cable La grabamos de TNT En aquella época Cuando daban buenas películas de Elvis Si señor Que buena memoria Paul La videocasetera Sony Exactamente Ah, detallista Muchacho Si Y elegí una de las baladas De la película Una canción Espectacular La canción es You Don't Know Me Tú No Me Conoces Grabada el 21 de febrero del 67 Para la película La Verdad Me Me pone los pelos de punta Es un lento Es cuando Hoy hablábamos Perdóname Leo Hoy hablábamos De la versión de Dean Martin Con Welcome to My World Welcome to My World Y esta canción Tiene una versión Si no la escucharon Impresionante De Nat King Cole De Nat King Cole Si señor No, no la escuché Es verdad Siempre llego tarde Es verdad Es una versión Pero de lujo You Don't Know Me Así que Anterior O posterior a lo que dice No, anterior Anterior Sí, Nat King Cole Es anterior Vamos con esa canción Gente Espero que la disfruten Como nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You think you know me well, but you don't know me. No, you don't know the one who dreams of you in light and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. To you, I'm just a friend, that's all I've ever been. No, you don't know me. For I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you. Afraid and shy, I let my chance go by. The chance that you might love me too. You give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away, beside the lucky guy. To never, never know, the one who loves you so. No, you don't know me. What a wonderful life. This life I'm living. Bueno gente, espero que hayan disfrutado de esta hermosa balada. ¿Quién no? You don't know me. Casi te do un beso, Paul. No, te agradezco. No, bueno. Sí que Elvis. ¿Para? Elvis agarra, está con la rosa en la mano. Está cantando el tema. Para mí es una de las actrices más lindas con las que he hecho. Sí. Celia Favaris. Me encanta. Actriz de Chica Feliz. De mi película casi favorita. Sí. Chica Feliz. Bueno, Leo. Bueno, chicos. Leo, estábamos revisando CDs. Hablando como el otro día. Exacto. Estábamos revisando hoy hace un rato. Y bueno, me encontré. Porque te metiste con una película mía. Me metí, sí. Estoy con el 3 hoy. Otra vez. Me voy a 63 otra vez. Gran. Estuviste vos, estuve yo. Gran año. Voy con el CD de Service Latino. Mirá vos. Lindo CD. Lindo CD. Es bien latino. Que fue editado acá, ¿no? Fue editado acá en Argentina. Bueno, el tema es vino, dinero y amor. Es un gran CD. Vamos para aclarar un poquito. Es un gran CD. Sí. Para la gente que dice que por ahí. Bueno, pero. Hay opiniones formadas, ¿no? Pero creo que si tienes un buen gusto y conoces tanto de Elvis. No podés menospreciarlo. No, no, yo tengo. Nosotros hicimos el CD en Buenos Aires. Buenos Aires. Que está disponible en YouTube. Y lo hicimos para gente cercana y quien lo quiera lo puede buscar en YouTube. Para los amigos. Está en nuestro canal. Y creo que si hay un buen gusto, creo que no es tan difícil armar un CD bueno de Elvis. No, no, seguro. Tampoco es un gran. No, no es un gran. Pero bueno, estábamos ojeando y bueno, te encontraste con eso. Sí, sí, me encontré con eso y bueno, es de la película Fully en Acapulco. Sí, señor. Que no la vi hace mucho fan en Acapulco. Es una de mis favoritas, tengo que decir. Esa sí que está en mi top 3. Hemos hablado en los programas. Sí, hablábamos que es un parecido con la película de Cantín, Flash. Exactamente. Yo he puesto temas de esa película. Así que Leo, bienvenido. Me meto en tu zona. No hay problema, bienvenido. Bueno, vamos a escuchar lo que es vino, dinero y amor. Y la canción es graciosa como la canta él, es muy graciosa. Bueno, cerramos un poquito el bloque para que nos cierren los tiempos del programa. Y bueno, me dejan decir la fecha, 21 de enero del 63. Excelente, Leo. La canción, vino, dinero y amor. Dale. Para todos ustedes. Viva el vino, viva el dinero. Viva, viva el amor. I like to drink wine, and money is fine, but I like the girls even more. Viva el vino, viva el dinero, viva, viva el amor. Some pesos you pass, put wine in her glass, and soon she will say, sí, señor. Viva, viva el vino, viva el dinero, viva, viva, viva el amor. Put wine on your lips, and money in your pocket, and your sweetheart in your arms, you're rich as you can be. So lift up your glass, let's sing it all together. Chacha's Cavaleros, make this toast with me. We'll drink one more time, money and wine, with strength to the girls we adore. Viva el vino, viva el dinero, viva, viva, viva el amor. Sing one more time, money and wine, sing to the girls we adore. Viva el vino, viva el dinero, viva, viva, viva el amor. Desde el oeste de Buenos Aires, para todo el mundo, llega Radio Belvis Farway. Bueno, vino, dinero y amor es lo que nos gusta por lo menos nosotros todos. Sí, sí, sin duda alguna, no sé si, sin duda alguna, alguna bebida más también. Sí, lo que sea. No, linda canción, divertida. Canchera. De una gran peli. Sí, película. Olvidate. Muy linda película. Paul. Seguimos en... Otro que se mete en mi sección. Seguimos en la... Voy a cobrar derechos. Hollywood. Sí, Hollywood. Pero bueno, creo que son canciones que yo no me acordaba y Fernando cuando yo elegí la canción me comentaba, te acordás de esto y la verdad que no me acordaba y yo la elegí, bueno, porque estábamos tocando el tema de los FTD y yo estaba escuchando el FTD de... Hazme cosquillas. Hazme cosquillas. Un FTD tremendo, tremendo que tiene canciones, una mejor que otra. Muy arriba encima. Así que yo había elegido Put No Play On Me y Fernando me dijo, esa canción no fue grabada para la película ni para ese año y también está en otro FTD llamado Fama y Fortuna. Sí, señor. Otra cosa impresionante. Porque la canción es una canción grabada muchos años antes que la película. Sí. Pasó con varias de las otras canciones también de la banda sonora. No es que se... No hay una banda sonora de la película como la de más películas. De la película Attack Me pasó algo particular, que se usaron canciones años anteriores. Es como un rejunte de la canción. Exactamente. Pero me hicieron un rejunte de... Impresionante. De carajo. De carajo. Es como si hubiese sido parecido a algo de Something For Everybody, Elvis Ippard. Claro, está también... Spot Black. Sí, sí, sí. Es muy cercano. Está a ese nivel. Bueno, esta canción fue grabada casualmente en el 61, el 13 de marzo del 61. Y la película del 65. Claro. Ahí es donde te das. Y la gente no lo sabe, mucha gente no lo sabe. Unos cuantos años después. Pero si te detenés a escuchar... Escuchás la banda. Te das cuenta que no coincide. La voz de Elvis está dentro de los 60 pero se escucha un Elvis con otra potencia. Exactamente. Más rocker. Así que bueno, en este caso... Te paso, te felicito. Vamos a escuchar, gracias Ferchu. Vamos a escuchar la toma master que se suena a todo, es impresionante la volumen. Bien arriba. Bien arriba, en auriculares, equipo de audio. No recomiendo que escuchen el programa con el parlantito del celular. Pero bueno, si no queda otra, escuchenlo así. Si no, a todo volumen. Vamos con Put the Blind On Me, de la película Asmes, cosquillas, traducida al español. Del año 61, la canción y la película Ferchu del año 65, la película. Vamos. La película Asmes, cosquillas, traducida al español. Si nos dicen que estábamos haciendo mal, si nos dicen que estábamos fuera demasiado long, puedes decir que mis arms se estábamos muy fuerte. Put the blame, put the blame on me. So good when I held you tight, I couldn't stop when we kissed goodnight. So if they tell us we don't have the right to put the blame, put the blame on me. What I feel is deep inside, this is real and I won't hide. Go ahead and use my name, I'll be proud to take the blame. You just did what I made you do, you love me and I love you too. So if the way they talk can't bother you, put the blame, put the blame on me. What I feel is deep inside, this is real and I won't hide. Go ahead and use my name, I'll be proud to take the blame. You just did what I made you do, you love me and I love you too. So if the way they talk can't bother you, put the blame, put the blame on me. Desde el oeste de Buenos Aires para todo el mundo llega Radio Elvis Farway. This life I'm living. Estamos de vuelta después de haber escuchado esta terrible canción. La bomba. Si no retrocedan el programa lo vuelven a poner o busquen un CD y ponganlo otra vez. Lo que suena eso es terrible. Te explota el cráneo. Puesto en plan on me, Paul. Como un Elvis insuperable del 61, como hablábamos recién, metido en la película. En el 65. Muy bien pensado igual. Hablábamos fuera del aire, recién Fernando decía cuando en la escena que Elvis está cantando esa canción en off, obviamente. No coincide, te das cuenta. Y que está como perdido. Claro. Porque es otro Elvis. Exactamente. Pero bueno. Bueno gente, esperemos que estén disfrutando del programa, tanto como nosotros. Que lindo programa, se me pasa volando a mi el programa. Se me pasa volando. Pero bueno. Como decimos siempre. Hacemos un programa, un especial. Un especial por mes. Por mes. Para no. Más adelante, perdón Paul. Más adelante por ahí Leo, si están los tres de acuerdo, metemos algún especial en vivo. Youtube live. Si algo más corto. Facebook live. Con un par de canciones. El canal de Youtube. Si que tenemos tantos seguidores. Te digo no sé, 20, 30 minutos. Hacemos ahí un bonus track. Como dijiste recién. Por ahí no va a tener la calidad de audio que tiene esto. Pero. Es para divertirnos e interactuar un poco con la gente. Que nos conozcan un poco. Que nos vean lo que hacemos generalmente grabando programas. Si que no es nada serio lo que hacemos. No. Por eso. Nos vamos a quemar pero bueno. Voy con mi canción ahora Paul. Dale. Dale. Y ahora me voy a una película también. No sé si a mucha gente le gusta. A mi me gusta. Pero por la banda sonora me gusta. Un Elvis grande. La película es. Live a little, love a little. Ama un poco, vive un poco. Si. Vive un poco, ama un poco. La canción es un temazo que a Pablo le gusta. No has elegido un tema ya de esa película anteriormente no? Si. Obvio. Almos in love. Un temazo. Un temazo. Un temazo. Un lento. Para abrazarse. Un arranque tipo bossa nova. Si. Con la guitarrita. Exactamente. Exactamente. Este. Era grabada el 7 de marzo del 68 para la película, ya te lo dije. Vive un poco, ama un poco. Un Elvis con una pinta impresionante. Ya había hecho un montón de cosas, grandes películas. Pero acá se lo ve maduro con una voz increíble. La banda sonora es muy buena. Ya se está metiendo en esa época. Si. Ya se estaba preparando. Está llegando al 70. Si. Le quedaron dos años. Impresionante. Si. Alucinante. Yo con esa pacha no podría salir a la calle. ¿Tienes algo de Elvis? Si, si. Un poster. Es un chiste que lo hacemos siempre. Lo hacemos siempre. No importa. Este. La canción es Almos in love. Almos in love. Estaba por decir algo y bueno se me fue. Si a vos te gusta mucho esta canción. Si. Y lo que dije recién me parece que no estoy equivocado. Si lo escuchan me parece que lo estoy diciendo ahora, lo estoy pensando ahora. Si arranca con un poquito esa guitarrera. No solo el arranque. Me parece que todo el tema tiene una onda voz a la voz. Si es una onda voz a la voz. Tenés razón. Tenés razón. El sonido tiene una onda. Si, si, si. Vamos a escucharlo y nos sacamos las dudas. Tampoco van a escuchar a… No, no, seguro. Si, si. Acá está noveloso. No, exacto. Me parece que tiene esa onda. Si, no es ton show in pero vamos con Almos in love. Vamos, dale. Si, no. Me parece que la voz. De la voz. Lo que confessas. My heart says surrender, I'm almost in love tonight And here, under the spell of evening I long to hold you tight Heaven is near, why think of tomorrow I'm almost in love tonight I'm almost in love tonight I'm almost in love with you It made me just a spell I long to hold you tight Heaven is near Why think of tomorrow I'm almost in love tonight I'm almost in love Y bueno gente, definitivamente Elvis hizo Bossa Nova, así que próximamente vamos a editar un... Como estábamos hablando fuera del aire, tiene muchos sonidos parecidos al disco de Frank Sinatra producido por Don Costa Si, a mi me sonaba en algunos arreglos musicales, aparte del final del tema Si, me sonaba mañana de carnaval la versión de Frank Sinatra, pero creo que definitivamente Elvis hizo Bossa Nova Si, si le faltaba algo, anotamos el Bossa Nova también, creo que no lo escuché en ningún programa Leo, Leo Maul Bueno, con el último tema, voy con mi último tema elegido para este programa Si, vamos Leo, vamos con todo Vamos con todo, voy a cerrar que los voy a matar, con esto los mato ¿Cerras arriba Leo o no? No, intermedio se podría decir, intermedio porque no es muy lento Es la vida de Leo, es intermedio No es muy lento y tampoco es muy rápido Dale Esta canción, la particularidad que tiene es que yo la había escuchado, me había gustado Y un día, buscando por internet, encuentro lo que es la letra, el video con la letra Si Y la verdad que me gusta mucho Para mí habla de lo que es, lo que Elvis pensaba del origen de la vida, lo que era la vida ¿En qué álbum está esta canción? Esta canción está en el álbum Love Letters Ah, gran álbum Está en ese álbum Pero bueno, vamos a escuchar algo alternativo ahora Esta es una toma alternativa a este tema ¿El tema? El tema es Life Life, temazo ese El tema es Life Yo creo que más allá de las canciones de películas, letras tontas y algún que otro álbum también Me parece que Elvis, la mayoría de las canciones que cantó las sentía todas, las letras Y siempre el tipo interpretaba y sentía cada estrofa de cada letra y me parece que esta es una de ellas No, aparte era un profesional increíble, increíble, cantando lo que sea que cantara Ese álbum Love Letters es un álbum muy completito De punta a punta es muy bueno Y el FTD que sacaron, no hace muchos años que sacaron un FTD doble es impresionante El FTD y el COSO, ¿como se llama? el explicit takes Esta gente del sello STAR sacó el explicit takes de su propio CD de Love Letters Hay que aclarar que el explicit takes hay cosas que están retocadas Un poquito Que no son originales Pero que no queda mal, eh No, y le meten alguna un poquito de magia El retoque es justo, digamos Lo que para ahí necesita Alguna cosita no me gusta Ese es un bootleg, ese es un pirata Claro, pero entonces Leo Yo este tema Life lo saqué del explicit takes ¿Del pirata? Del pirata ¿Toma alternativa? Si, está en el álbum Love Letters, por si lo quieren saber Si La toma es 1 y 2 Unidos Bueno, vamos con eso Leo Vamos con eso Dale Caramba 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 Una charla de amigos y la mejor música de Elvis Presley. Un programa 100% Elvis. Desde el oeste de Buenos Aires para todo el mundo llega Radio Elvis Farway.